Ya arrancamos esta edición de Buena Semana con esta noticia triste, lamentable, que compartíamos con ustedes hace un rato. Vamos a repetir y ampliar que murió César Luis Menotti, el flaco Menotti, primer campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Estaba internado hace un tiempo, se había deteriorado su salud y hace un rato nada más se comunicó oficialmente. Ya hay algunos mensajes que iremos compartiendo con ustedes. La muerte de César Luis Menotti, repito, campeón, primer campeón con la selección argentina en 1978, Sergio Charito. Sí, un hombre que cambió la historia del fútbol argentino, que le otorgó seriedad a la selección argentina, a los procesos, a los proyectos. Y bueno, tuvo el honor de ser el primer entrenador en llevar a la selección argentina a ser campeona del mundo en nuestro país. En 1978, por supuesto, un mundial tenido de polémicas, no desde lo deportivo, sino obviamente con lo que ocurría en ese momento con nuestro país. Pero a la hora de hablar de Menotti, un hombre que siempre tuvo el respaldo y el respeto por parte de los jugadores. Ligado siempre, por supuesto que vamos a recorrer un poco el palmarés, porque hay mucho para hablar de Rosario Central y la relación de Menotti con Rosario Central, con Huracán también. Pero siempre ligado fundamentalmente y creo que a partir de 1978 del título, esto que estamos viendo con la copa en manos de Daniel Pasarela, a la selección argentina. Sí. A nivel nacional, para los futboleros, lo que marcamos cuando dimos esta noticia, Fede. Menotti, siendo muy joven, asume como entrenador de Huracán en 1973. A partir de ese momento, logra salir campeón con un equipo que era, dicen los que lo vieron, una orquesta. Claro, claro. Que jugaba muy bien con Babington, con Brindisi, con René Houseman, con Basile de defensor, con Fatiga Ruso de número 5. Bueno, a partir de ese momento, en Argentina se empezó a hablar de los conocimientos que tenía César Luis Menotti como entrenador, siendo muy jovencito. Después tuvo la oportunidad de dirigir el juvenil del 79, tras haber sido campeón mundial del 78, y ese equipo también marcó un hito. Dijiste, 1973, Sergio, indudablemente ese fue el trampolín para que Menotti se convirtiera en el técnico de la selección, porque asumió la selección argentina el 2 de octubre del 74, poco tiempo después. Y ese periodo, esos cuatro años, en los que muchos se detuvieron a pensar que habían modificado muchas cosas, no solamente en la selección argentina, sino también en el compromiso del jugador argentino con la selección, con el equipo, con la camiseta, con un sentimiento que siempre estuvo, pero quizás que no estaba de una manera tan puntual, tan determinada y de manera tan profesional. Y que los clubes también se comprometan con la selección argentina. O sea, tanto Menotti como Julio Grondona, como presidente de la AFA, un Grondona también haciendo sus primeros palotes como dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino, dijeron, bueno, vamos a motorizar todo esto porque la selección es importante. Y vos fijate, Sergio, que 50 años después, 50 años, termina ligado Menotti el último tramo de su carrera alrededor del fútbol, inseparable carrera alrededor del fútbol, tiene que ver también con la selección argentina. Sí. ¿No? Como manager. Como manager, ¿no? Desde otro lugar. Ya con Chiqui Tapia como presidente de la AFA. Sí. Dando una charla en el predio de AFA donde todos se escuchaban, Escalón y Samuel Ayala, el mismísimo Messi, ¿no? Mm. Esa imagen es imborrable en el predio de AFA. Fijate acá, esta imagen, este fue un partido trascendental porque el independiente de Menotti le ganaba al Boca de Bilardo en la bombonera, gol de Panchito Guerrero. Dicen que el flaco no gritaba los goles, es cierto, pero ese apretó el puño cuando Panchito le hizo el gol. Y este momento, fijate vos, ¿no? La selección argentina allá, Menotti murió a los 85 años, ya estaba cerca de los 80 en este momento, ¿no? Un hombre ligado al fútbol permanentemente, un hombre de consulta, de referencia y esa camiseta de Rosario Central, el equipo con el que estuvo siempre identificado en algún momento, vos sabés que lo repasaba recién. Cuando a él le preguntaron si siempre supo que sería futbolista, él dice, yo estaba convencido de que iba a vivir del fútbol y se lo decía a mi vieja, siempre. No sé si profesionalmente, pero sí jugando las ligas, decía Menotti. Más allá de divertirme, aprendía mucho y seguía aprendiendo toda mi vida. Soy un loco que siempre veía cosas en futbolistas que ni ellos mismos veían, ¿no? Hay quienes decían que tenía esa capacidad Menotti de poder combinar una cuestión táctico-técnica en el futbolista con una cuestión más mental, más psicológica. Sí, seductora con el jugador. Y potenciaba esa otra cosa que todos tienen, pero que no todos potencian. Sabía quién había que apretar y sabía quién había que dejarlo, relajarse un poquito porque sabía que le rendía en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo mensajes, mucho recién, y vamos a compartir porque hubo mensaje del presidente de la AFA, pero también el presidente de la Nación. Un mensaje recién en redes sociales que vamos a compartir en este momento porque la noticia es reciente y empiezan a producirse este tipo de mensajes. Que en paz descanse, dice el presidente Javier Milley. Profundo dolor por la partida del líder de un grupo que le ha dado una de las más grandes alegrías al país. Si bien yo adhiro a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Y adiós flaco. Y porque siempre se declaró bilardista el presidente de la Nación, ¿no? Y ahí, mirá, ni lo habíamos mencionado, pero este mensaje da un poco el puntapié a también meterte en otra cuestión ligada permanentemente. Y sobre todo a partir de la erupción de Bilardo también, ¿no? Como entrenador en el 86 y campeón del mundo en el 86. Dos escuelas bien marcadas, ¿no? Menotistas y bilardistas. O versus en el medio, ¿no? Vos sabés que hubo un minuto de silencio en Santiago del Estero. Ahora, recién. Y hubo un gran respeto de los hinchas de estudiantes de La Plata. Mirá. Ojo con eso. Porque viste que a veces dicen que la identidad propia se construye a partir de lo que tenés enfrente, ¿no? Y en este caso, seguramente también para los hinchas de estudiantes o para la escuela bilardista a la cual adhieren los pinchas, la figura de Menotti fue una figura fuerte. Antagónica. Antagónica, claro. Porque le estaban tocando a su referente, a una escuela referencial, la del maestro Subel Día, con todos sus alumnos, donde había uno que terminó asomando la cabeza, que fue Carlos Salvador Bilardo. Bueno, supuestamente desde algún lado el fútbol bien jugado, el de Menotti, al fútbol con resultados, ¿no? Fíjate vos, como si fueran antagónicos tanto. Mirá, Chiquitapia, lo repasamos un rato nada más, querido flaco, presidente de la FA, ¿no? El Chiquitapia es un dolor inmenso tener que despedirte. Nos dejaste mucho en tu paso por la selección argentina y por el fútbol, sin dudas. Tu paso a la inmortalidad será con el mejor de los recuerdos de todos los que amamos la redonda. Le envío un cálido abrazo en mi nombre y de todo el fútbol argentino, a toda la familia de César, en este momento, hasta siempre, querido amigo, escribe el Chiquitapia. Fue Chiquitapia el que lo convocó, dijiste. Sí, fue Claudio Tapia. A un lugar que me parece que es un lugar al que... Cuando Scaloni era interino, cuando Scaloni tomó la selección para jugar una serie de amistosos, porque Argentina no tenía director técnico. Claro, Scaloni, bueno, después del periodo Sampaoli fue, ¿no? Claro. En ese momento. Claro. Sampaoli y después Argentina estaba... Termina el Mundial de Rusia, hay un vacío y ahí lo colocan a Scaloni. Momento tormentoso para la selección, ¿no? Muy malo, no se sabía si seguía Messi en la selección, había muchas cosas por resolver. ¿Y qué rol jugó ahí en la selección o en la selección de Scaloni y Menotti? Un hombre de consulta. Sí, y yo creo que lo potenció Scaloni y terminó de convencer al presidente de la AFA de que tenía que ser el técnico de la selección argentina en lo que se venía. Es decir, proceso de eliminatorias, Copa América y obviamente el Mundial, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que Menotti siempre hablaba del éxito, ¿no? Ah. ¿La sabés la del ángulo de 90 grados? No. Ahora, dejame un toquecito. ¿La de cruzar el jardín? No, ¿cómo es? Bueno, hay dos maneras de cruzar el jardín de Scaloni. Vos llegás más rápido, pero pisás las flores si lo haces en línea recta. Sí, claro. Ahora, si utilizás el ángulo de 90 grados, no pisás las flores, no dañás el jardín, pero vas a tardar más. Y entonces, ¿qué es el por cual se inclinaba? ¿Lo escuchamos? Dale. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces, nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga, ¿cómo perdimos este partido? Y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia de si juegas para ganar. Yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir, a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, sí, claro. Ahora resulta que hay algunos que ganaron 300 partidos y otros que ganaron 10. ¿Qué es eso? A mí no me mide eso. No es lo mismo Guardiola con su equipo y otro entrenador. Ya lo dijo Guardiola hace poco, ¿no? Algún día me tocará un equipo que no pueda ganar un campeonato. Cuando le toco un equipo, gano todo. Yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario. Y para ganar el partido. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad. Parte de las reflexiones. No le gustaba dañar el jardín. No. No. Que el proceso sea más largo, pero no dañar justamente la flor. Y dañar, no hacer el ángulo de 90 grados, es decir, una especie de diagonal, línea recta. Línea recta. Una diagonal. Fíjate vos que en este momento estás jugando estudiantes. Si vos querés armar caprichos y carambolas también, una carambola es esta. Pero digamos algo. Y estudiante está jugando una final. Sí. Estudiantes ha tenido muy buenos equipos, que jugaba muy bien al fútbol. Y Bilardo ha tenido verdaderos equipazos con Ponce, Sabela y Torrián en la mitad de la cancha. Y te quiero agregar algo más. Pará, pará. Posiblemente Argentina, y yo no me acuerdo el repaso exacto del Mundial 78, pero ha ganado partidos sin merecerlo, jugando mal. Y Menotti ha apretado el puñito, festejando una victoria tan bien. Eso ha pasado, ¿no? Digamos, eso es así. Pero Bilardo llevó a México 86, ayúdame. Hablo de jugadores creativos, porque viste que a Bilardo se lo relaciona con jugadores laboriosos. Claro. Mirá, escuchá, Borgui, Maradona, Héctor Enrique, el Chino Tapia, Ricardo Bocchini. Fíjate la calidad de jugadores que llevó Bilardo al Mundial de México 86. No, por eso digo, ahí a veces es, viste, que corremos ese riesgo, porque, claro, que vos lo has absorbido más en el ambiente del periodismo deportivo, Sergio. Inevitablemente abrimos esas puertas, el Bilardo versus Menotti. Dos figuras enormes. Nos tocó crecer, Fede. Sí, por eso digo. Lo que andamos ya pasando los 50, nos tocó crecer con ambos. Claro. Lo teníamos en figuritas, o sea, lo veíamos, estaban al nivel ambos. Hablo de imágenes mediáticas, de un presidente de la nación. Sin duda. Es así. Sin duda. O sea, Alfonsín estaba en la misma línea mediática que el flaco Menotti. Sí, 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 bueno. ¿Estábamos de acuerdo o no? Y por eso ha sido también, y han estado tan vinculados los técnicos a decisiones de los presidentes del país, no sea del AFA, ¿no? Si sigue, si no, quién está, quién sigue, quién no. Fíjate, Daniel Scioli, también funcionario del gobierno de Javier Milei, el flaco Menotti no solo le dio el primer título mundial al fútbol argentino, sino que marcó una nueva era dándole prestigio y organización. Lo que hablábamos hace un rato, Charo, recién, transformando el deporte que nos apasiona. Lamento su desaparición física, saludo a su familia y amigos, y los despido con un gracias por su gran aporte a la historia futbolera. Ahora sigo repasando algo de lo que, esto aparece todo el tiempo, pero nos gusta también compartir qué opinaba, qué decía, qué respondía el flaco Menotti cuando le preguntaban, porque lo que queda en realidad son los equipos de él, las frases de él, la historia, esto que estamos repasando, más allá de su desaparición física. Le preguntaban si era medio vago como futbolista, viste, a Menotti en algún momento. El hijo era caprichoso, cuando me salían mal las cosas me ponía fastidioso, me tiraba, dice, contra la raza izquierda, ¿no? Era en su época de futbolista, de jugador de fútbol, de volante. Enojaba cuando se jugaba mal y empezaban a tirar pelotazos, ahí me paraba. Una vez, dice, jugando en Boca contra Banfield, nos quedamos con 10 y Ratín se me acercó. Placo, bajá, bajá, ayudá, corré, le dijo Ratín. Y le contesté, lo único que falta, que yo tenga que bajar a correr. Corré vos, ¿para qué? ¿En el vestuario? El rata me cagó a pedo. Viste, él era como muy purista, yo hago esto, hay otros que hacen otra cosa, a mí no me pidas. Una vez declaró, como no me gusta que me manden, yo no mando, no soy autoritario de jugador. Sí, bueno. Era un técnico de consenso, ahora cuando tuvo que bajar el martillo y decidir que Maradona no formaba parte de la lista del Mundial 78, lo hizo. Lo hizo, ¿no? Maradona un pibe. Sí. Y entendió que Diego iba a tener tiempo, porque fijate, el Pato Filiol, arquero campeón del mundo en el 78. Dice el Pato hasta siempre, querido César, gracias por todo lo que le dije a Argentina y al fútbol en general, en lo personal. También agradezco que me hayas dado la posibilidad de ser tu arquero en dos Mundiales, tu evolución futbolera será eterna, abrazo del alma para toda su familia. Hay que estar en los zapatos de ese entrenador. Señor, vamos a ponernos en año 77. Vos tenés a Gatti y a Filioli. Sí, claro. Y tenés que inclinarte por uno. Había que estar, ¿eh? Sí, sí. Para decirle a uno... Creo que después Gatti se terminó corriendo solo por temas personales o porque a lo mejor ya empezó a entender el loco que Filioli iba a ser el arquero. Sí, claro. Pero había que estar ahí, ¿eh? Con dos apellidos muy fuertes. Y está claro, Sergio, también un poquito más adelante, y lo decía recién el Pato Filiol, a Menotti no le fue siempre bien en 82, no le fue bien a la selección argentina, defendía el campeonato del mundo. Se le cuestionó que... Ojo a España, ya con Maradona en el plantel. Sí, pero se le cuestionó que llevó a muchos jugadores que ya no estaban y como agradecimiento por lo que habían hecho en el 78 lo llevaron, fueron las familias de los jugadores. Claro. Que estaban muy cerca, como que hubo mucha libertad en eso. Sí. Bueno, Argentina que en ese mundial, 82, pierde con Italia. No, pierde con Bélgica. Con Bélgica. Sí. En el debut pierde con Bélgica. Claro, claro. Pero después, ¿qué pasa? Le gana a El Salvador. Sí. Logra pasar, en aquellos mundiales eran grupos de cuatro, pero después te metías en un triangular y sabes... Pero Argentina, pará, Argentina le ganó a Hungría también en ese mundial. Claro, claro. Creo que fueron dos de Maradona en ese momento. Gana dos partidos y pierde con Bélgica. Sí. Se mete en el triangular y en el triangular... Italia y Brasil. Claro. Y pasaba uno. Sí. Y perdimos contra los dos. Ahí echaron a Maradona, ¿te acordás? Patada a Batista, planchazo. Y ahí, ahí, ya el cambio de entrenador. Ahí en la sucesión se va Menotti y entra Bilardo. Ya empieza el ciclo del 86. Claro, porque Bilardo venía cosechando muchísimos éxitos con Estudiantes de la Plata. Sí. Bueno, hay más mensajes. A ver, nosotros tenemos acá mensajes de los clubes. Bueno, dirigió a Reída. Sí. Volvió del Atlético Madrid para dirigir a River, César Luis Menotti. Un River, si mal no recuerdo, con muchas figuras, ¿no? En aquel momento. River Plate lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, símbolo del fútbol argentino. Técnico campeón del mundo en el 1978 y ex entrenador de nuestro club en 1988 y 1989. Nuestra institución acompaña a su familia y amigos en estos momentos de profunda tristeza y acompaña la imagen del flaco citado en el banco de suplentes en aquel momento. Hablaba de figuras. La vuelta de Pasarela a River con el flaco Menotti como entrenador, comiso de arquero, el Pipa Higuaín de dos, Fabián Basualdo de cuatro, Carlos Enrique, digo, todo un equipo, Julio Zamora. Central, mirá, Rosario Central, el equipo del cual el flaco Menotti fue hincha, rollito de duelo. Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti. Acompaña a sus familias y amigos en este duro momento. El flaco fue el primer técnico campeón del mundo con Argentina. Se formó y debutó en nuestro club y fue técnico canalla en 2002. El flaco creo que había nacido en Fisherton, ¿no? Cerquita de Rosario. Sí, está en el aeropuerto, ¿no? Claro, está en el aeropuerto. Y le preguntaban si volvía y volvía, ¿eh? Seguido a Fisherton. ¿Vos sabés que el flaco dirigió a Newell's? Fue su primer club. Ah, Newell's. Sí, era otra sociedad, se podía hacer. Vos dijiste, ¿no? Una figura planetaria. El mundo hoy sabe, supo desde hace mucho tiempo, quién era el flaco Menotti. Sobre todo a partir del 78, ¿no? Real Madrid también hay un comunicado oficial por la muerte del flaco Menotti. Y ahí lo tenemos, el Real Madrid, su presidente y la junta directiva. Lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, leyenda de fútbol argentino, de fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias, su cariño a sus familiares, sus clubes, a los aficionados argentinos y a todos sus seres queridos. César Luis Menotti fue jugador y entrenador. Como jugador vistió la camiseta de Rosario Central, Racing, Boca. Yo no sabía, jugó en Estados Unidos, el flaco también. Sí, puede haber jugado. En New York Generals, Santos y... Sí, era la primera liga de los Estados Unidos. Lugos Atlético de Juventus, sí. Ganó un campeonato argentino con Boca Juniors. Y hablan también de la trayectoria y de la leyenda a nivel mundial. Dirigió de numerosos equipos en todo el mundo. Y a la selección argentina con la que lo presionó campeón del mundo en 1978. 1978 y ahí, fíjate, Boca refleja entrenador. En España, del Barcelona y del Atlético de Madrid. Claro, ¿no? Falleció a los 85 años. Descanse en paz. Así como estos hay un montón. Un tipo, ¿te acordás? Vos lo contás hace un rato. En los 80, 80, 90, viste que estaban las imitaciones. Y era uno de los imitados. Vos decís, es un personaje que estaba a la altura de los presidentes. Sí. Y Zapak lo imitaba siempre a un pucho. Un pucho. Apagaba un cigarrillo y prendía el otro, ¿te acordás, no? Zapak se llenaba su boca de cigarrillo. Sí, eso. Y lo imitaba Menotti. Todos esperaban ese sketch. ¿Cuándo empezó a fumar? Le preguntaron a una vez al flaco. Cuando murió mi papá. Para hacerme hombre, dijo en ese momento Menotti. Fumaba cuando salíamos a escondidas de mi vieja. Y también de los entrenadores. Pero fumaba poquito. Uno después de comer. Y a partir del jueves, previo a los partidos, ya no fumaba. Si le da un poco más los domingos. Si ganaba, ¿por qué ganaba? Si perdía, ¿por qué perdía? O para festejar o para ahogar angustias. Pero no fumaba mucho. Claro, en la selección ya la cosa cambió. Eran dos o tres atados por día. Un espanto. Dice, miro las fotos, dice Menotti. Decía en aquel momento, y no lo puedo creer. Respecto de su relación con el cigarrillo. Él habla de... Para él fue un costo muy alto de la selección. Un costo a nivel de salud, emocional. ¿Hablas del 78, 82? Claro, por supuesto. Pero claro, él cuando hablaba de eso, dice, sí, fue un año, fue un ciclo, un ciclo grande. Fíjate que el 74, cuando arranca en la selección, hasta el 82, son ocho años viviendo para la selección. Él no dirige en el 74. No. Asume post-mundial 74. Exactamente. Que a la selección no le fue bien, que digamos fue claramente vapuleada por la Holanda de Johan Cruyff. Mundial de Alemania en el 74, ¿no? Claro. Holanda lo cacheteó. Exacto. Bueno, pero dice, no, no me arrepiento de nada de esa época en la selección. Pero claro, después vos sabés que empiezan los sustos, ¿no? En el año 2011, ya hace más de 10 años, tuvo una internación y tenía que ver con el cigarrillo. Y ahí hablando de si se había asustado, ¿no? Dice, yo no me asusté, yo tenía que sacarme un nodulito en el pulmón y a los dos días ya estaba en casa. O sea, pero alguien recuerda las palabras textuales del médico. Le dijo, quedó una lastimadura, vas a estar bien, pero dejáte de joder, le dijo el médico en ese momento, ¿no? Probé, no tuve problemas. Me ayudó, dice él, fijate vos, ¿no? Que no se fumara más en los bares, en los restaurantes. Si me tengo que levantar e ir afuera, no, dejá. Dice, si estuvieran todos fumando, no sé si hubiera dejado. Pero ahí fue cuando él dejó de fumar, ¿no? Una figura de las que quedan y fuerte, no como jugador, sí como entrenador. De la selección y de aquel huracán que dijiste, el 73. Sí, claro. Con grandes figuras. Los Glover Trotters, como se los conocía a esos jugadores. Vos sabés que fue un habitué de Luna Park porque fue fanático del boxeo. Se venía de Rosario con los amigos para... Para mirar boxeo. Para mirar boxeo, sí. Habla del juego, Menotti, ¿no? Recién lo escuchábamos también, hablando de esto, de si vas diagonal, los 90 grados, ganar o no ganar, dar un paso atrás. Y fijate que otro tramo más, de los tantos que ayer rescatamos, y así lo contaba César Luis Menotti. Porque ahí habló del rubro, del periodista deportivo opinando desde afuera. Pero, pero viene, me parece que fue, invitó al periodismo al debate, a confrontar, a hablar de fútbol. Es cierto que a veces esos debates se iban de la raya porque vos sabés que después jugaba eso que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Una bandera u otra bandera y ya se pasaban de los límites. Y se pasaban los límites porque costó a veces a quienes adhirieron siempre a una escuela poder ver, observar que del otro lado había algo valioso también. Viste que a veces esa especie de grieta, porque la grieta no tiene que ver con la política, tiene que ver con el fútbol también en muchos casos, ¿no? No podés ver nada positivo del otro lado. Pero seguramente con el tiempo esto se ha ido zanjando. Yo no sé, no sé ellos si en algún momento estuvieron juntos, si se hablaron, Bilardo Menotti, si eso en algún momento de la, de tanta historia que compartieron, ¿no? Porque estamos hablando ya del flaco en el 78 dirigiendo Argentina y en los 80, Bilardo haciéndose cargo. Y después durante tanto tiempo juntos, quizás afuera de la selección, algunos como managers ya también, pero siempre, siempre cercan. En el planeta fútbol argentino, inevitablemente los dos. Sí, pero inentendible, ¿no? Inentendible, pero bueno, el debate, las discusiones empezaron a crecer, la bola se hizo gigante. Parte de... Tomó trascendencia en los periodistas. Bien entendido, es parte del folclore nuestro. Más clubes que despiden, están despidiendo a Menotti, Huracán. No, ni más ni menos. Hasta siempre, maestro, nunca te vamos a olvidar. Simplemente gracias, flaco eterno. Y mirá esto. La de René, la 7 de René Hozeman. No es poca cosa. ¿Parte de aquel equipo? Parte de aquel equipo, una vez. Huracán del 73 y Argentina campeón. Una vez, Menotti lo buscaba a Hozeman porque tenían que jugar a la tarde y no estaba René. ¿Dónde está René? ¿Dónde está René? No estaba. Y uno le dice... No se concentraba en ese momento, me parece. No, pero tenía que estar ahí. Tenía que estar un rato antes. Y uno le dijo, está en el Bajo Belgrano, en los potreros. Y se fue Menotti a buscarlo. Jugando, seguramente. En Hozeman, ¿no? Hozeman estaba al lado del banco. Y le dice, René, lo insulta y le dice, ¿qué haces acá? ¿Sabés lo que le dijo Hozeman? Preguntale a este que no me pone. ¿Ah? Claro. Me parece... Mirá vos. Que extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. De los dos. Fíjate, qué personaje los dos, ¿no? Hozeman, un tipo distinto absolutamente. Un personaje muy singular de fútbol. Y muy cercano posiblemente también a esa esencia que Menotti... Menotti lo necesitaba y tenía que darle libertades a René Hozeman. Eso era clarísimo. Lo llevó en el 78, ¿no? Sí, claro. Bien. El club atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador y entrenador de nuestra institución y de la selección argentina. Saludamos afectuosamente a su familia y seres queridos, hasta siempre flaco, gritando un gol, metiéndole pasión. Sí, lo agarró a Boca en un momento muy difícil y en el 86-87 lo llevó a jugar en la liguilla previo a la Copa Libertadores. No pudo ganar esa final con Independiente, pero tienen un gran recuerdo. Este hombre tiraba la chique en Boca, que era una gran novedad. O sea, jugar bien adelantado. ¿Te acordás de la chique? Sí, claro. Cuando se hablaba de la chique. Sí, sí. Que los hinchas de Boca se agarraban la... Que para algunos era una trampa, ¿no? La chique, que con los hay, qué sé yo. Sí. Pero bueno, también. La chique. La chique. La chique. ¿Cuántas cosas van apareciendo, no? Racing también, mirá. ¿No estaremos grandes? Sí, un poquito, sí, claro. Racing Club la mente, el fallecimiento de César Luis Menotti, ex-fueor de nuestra institución. Campeón mundial como entrenador con Argentina e insignia del fútbol de nuestro país. Abrazamos con fuerza a sus familiares, amigos y seres queridos. Hasta siempre flaco. Fíjate vos que algo también le pregunta respecto a él como empezó de ayudante de campo del gitano Juárez en su momento, ¿no? Y él dice que no, que eso es un error en realidad, que en esa época yo tenía una agencia de autos en Rosario y tomaban café jugadores de Rosario Central y de Newell. Dice, yo los conocía a todos, pero no quería ser entrenador. Pero ahí aparece Valenti, que había ganado las elecciones en Newell's, y me insistió, dice, ¿por qué entonces no me ayudas a armar el equipo? Me gustó, dice, ¿y el entrenador quién es? Y no lo dudé, el gitano. Uy, dirigé en Platense y enseguida acepté, dice. Pero mirá que Newell's, mirá que Newell's nos van a matar, ¿eh? Le dije, ¿qué nos van a matar? Vamos a armar un equipo de la... Dijo, era un optimista el gitano. Y armamos un equipo que fue una locura. Me traje al Mono Berti, Chazarreta Huracán, Marito Zanabre de Unión, Ramón Cabrero. Fue la base del equipo que unos años después saldría campeón. ¿No sintió que traicionaba a Central? Le preguntaron ahí, ¿sabes qué pasa? Yo soy demasiado rosarino. Para mí Rosario es una ciudad diferente. Es como un barrio gigante de Buenos Aires. Como un barrio gigante del norte argentino. Y si juegan Central y Newell's, obvio que quiero que gane Central. Pero si juegan Newell's y Boca, ¿viste? Yo me pongo medio rosarino. Aparte, en esta época estaba enojado con Central. Y el gitano tenía que laburar, ¿no? El gitano Juárez. Ah, le dio una mano al gitano para que se gane la vida laburando como entrenador. Mirá qué códigos. Estamos hablando de principios de los 70. De los 70. Fue el inicio de Menotti como entrenador. Independiente también, saludado. Bueno, marcó una época Menotti en Independiente. Y creo que se encontraron los mismos estilos. Porque Independiente siempre tuvo el estilo futbolístico que pregonó César Luis Menotti. Hay cosas que... Se encontraron tarde, quizás. Bueno, que independientemente después de cómo juegan... Mirá, leo el comunicado independiente, el ligado independiente en diferentes etapas. Fue una de las figuras más importantes e influyentes del fútbol argentino. Bueno, despedimos a César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina, emblema de un estilo. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Y en paz descanse, flaco. Cuando, claro, viste que tenemos como esa cosa, ¿no? Se identifica a Independiente con un estilo, a Menotti con un estilo, a Boca con otro, a Bilardo con otro. Y después tenés... No es que tenés excepciones. Y después empiezan los cruces. Siempre, todo el tiempo. Empiezan los cruces. Porque para salir campeón del mundo también le sirvió irse para atrás en algún momento para cubrir un resultado, o no. Y a Estudiante para salir campeón del mundo, y a Bilardo para salir campeón del mundo, también jugó de maravilla. Y también tuvo jugadores excepcionales. Y también jugó de Sabela, de Troviani, de Bocha Ponce. Y también seguramente Bilardo a algún jugador le dijo, hace lo que sientas, ¿no? Seguramente. Y le dio rienda como se supone que hacía el flaco con sus jugadores. Potenciarlos desde lo anímico, ¿no? Una corriente, como se supone. Y quizá la síntesis es un poco, que recién lo escuchábamos, Guardiola, ¿no? Uno que practica el fútbol. Que da resultado y que da gusto verlo. Había relación, tenían relación con Guardiola. Tenían relación con Guardiola. Menotti dirigió en El Calcio, en Italia, dirigió a Sampdoria. Allí llevó a...